Primera Asensio admite que la destitución de Lopetegui afectó en el Mundial. Llevábamos dos años con él haciendo grandes partidos y un gran juego, enfatiza el futbolista del Real Madrid Marco Asensio en cara a la que debe ser la temporada de su consagración en la élite. La marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus que abre un hueco en el once del Real Madrid, y la llegada al banquillo blanco de Julen Lopetegui, que le tuteló en la selección española, ofrecen una fantástica oportunidad al Balear de demostrar que quienes le auguran un sitio entre los mejores futbolistas del planeta no andan desencaminados. Lejos de verse afectado por la presión, el internacional confía en tener más peso y más regularidad, tanto en su equipo como en La Roja, según explica en una entrevista concedida a la revista GQ, en la que admite que La destitución como seleccionador, a dos días del estreno en el Mundial de Rusia, de quien ahora es su técnico en Chamartín, influyó, en el rendimiento del combinado nacional, que cayó apeado en octavos por la anfitriona, obviamente influyó. Llevábamos dos años con él haciendo grandes partidos y un gran juego. Nos conocía a todos muy bien y había una gran conexión con todos nosotros, señala Marco Asensio sobre el preparador guipuzcoano, del que destaca que tiene, una idea de fútbol muy buena, y que posee un carácter exigente, que le lleva a dotar de, mucha intensidad a los entrenamientos, lo que satisface al mallorquín. El aterrizaje de Lopetegui en el banquillo de Concha Espina ha aportado mucha movilidad a los atacantes del Real Madrid, que como se ha podido ver en los primeros choques de esta temporada, intercambian, permanentemente sus puestos. Una ductilidad que le viene como anillo al dedo al, 20 puedo jugar en cualquier posición en la zona de ataque, pero no me gusta estar fijo en una banda, por ejemplo. Necesito tener la libertad de moverme por toda la zona de ataque y de creación, confiesa. Expectativas resalta Marco Asensio que trata de no hacer demasiado caso a las expectativas que hay depositadas en su zurda. Es normal que se hayan generado tantas porque han sido dos años muy buenos en el Real Madrid. Solo espero seguir superándolas, apunta un futbolista al que la entidad presidida por Florentino Pérez se trató en diciembre de 2014 pagando 3,5 millones de euros al Mallorca y que hoy es uno de los jóvenes más cotizados de Europa. Una revalorización en la que pesan el puñado de tantos de extraordinaria factura que ha anotado a sus 22 años como el que le hizo a la Real Sociedad en el choque que supuso su debut liguero con la camiseta del Real Madrid, el que le marcó al Bayern en la vuelta de cuartos de la Champions de la campaña 2016 a 2017 o los dos que selló ante el Barcelona en la Supercopa de España de 2017. Aunque su predilecto es otro, he podido marcar en varias finales, pero me quedo con mi primer gol en mi primera final con el Real Madrid. La Supercopa de Europa contra el Sevilla, señala en referencia al latigazo desde fuera del área con el que rebasó a Sergio Rico en Trondheim. Dos años después de aquella diana en la ciudad noruega, Marco Asensio es ya uno de los grandes ídolos de la afición blanca. En pleno Mundial de Rusia arreciaron los rumores sobre un presunto interés del Liverpool por hacerse con sus servicios. Pero el Balear quiere seguir brillando mucho tiempo en Chamartín, mi primera opción siempre es triunfar en el Real Madrid, destaja el futbolista. Que en cualquier caso se muestra cauto sobre el futuro. Después nunca se sabe lo que puede pasar. El Real Madrid es el club más exigente del mundo y, desde el principio, sabes que tienes que estar preparado y darlo todo por la camiseta. Remacha. Nacho habla sobre la marcha de Zidane y Cristiano por su parte, su compañero Nacho Fernández admitió que las bajas de Zidane y Cristiano Ronaldo, son importantes, pero advirtió, vamos a reforzarnos y a pelear por todo lo que está por venir. Es evidente que Zidane y Cristiano Ronaldo han sido fundamentales en los últimos años, pero la vida continúa sin ellos. Debemos desarrollar nuestras fortalezas y seguir compitiendo, Nacho habló del papel y del crecimiento que ha ido teniendo en el Real Madrid en los últimos años. En la carrera de cualquier deportista hay una etapa en la que no juegas todo lo que te gustaría, aludió el zaguero madridista en la etapa de sus inicios. En los últimos años, ha tenido un papel más protagonista, y él mismo lo reconoce, llevo dos años espectaculares a nivel personal y profesional y no hay un sitio más adecuado para mí que el Real Madrid. La exigencia es máxima, pero mi idea es mantener el ritmo y terminar mi carrera en mi casa, confesó el madridista. Por último, Nacho reconoció que tiene, una espinita en el último mundial, en su carrera. Me gustaría ganar un torneo importante con España, sentenció.